Nuevo bloque de Meridiano 64, bloque de Juan Domingo Viola, Secretario de Participación Ciudadana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, la verdad que contento con esta vuelta de la Copa a la Argentina y el campeonato mundial de nuestra selección, así que contento como todos los argentinos. Merecimiento total y felicidad por ese lado. Juan, ¿podés hacernos un balance de lo que fue este 22 en el área que te corresponde y también obviamente preguntarte por el 23? Mira, la verdad que este año fue continuar con un plan que nos trazamos con Martín y a mí me toca presidir el Instituto de Diseño de Ciudad, que es el Instituto de Planificación y Políticas Públicas del PJ, que ya hace unos años con Alejandra Vigo se gestó, se generó, y en el cual surgieron muchas de las planificaciones de cosas que hoy se están realizando, se están haciendo y se están ejecutando día a día. Y en el marco de eso, este año era clave para nosotros para consolidar el plan de descentralización iniciado por Martín, que tiene que ver con dotar de maquinaria, dotar de capacidad operativa, logística a los CPC, con una clara definición que esto es el perfil propio de Córdoba. Decir, bueno, si hay algo que tiene Córdoba es que no tiene una descentralización pura, exclusiva, que tenga que ver con distribuir maquinaria, sino que tiene una propia identidad que tiene que ver con los CPC y que tiene que ver con la modernización. Como dice Martín Yarjora, el intendente, no concebimos descentralizar sin participación y sin avance tecnológico, es decir, sin la mediación tecnológica de un trámite hecho por el BESI. Por eso es que la descentralización operativa está en los CPC, nosotros ya vamos con el noveno, hace un mes inaugurado el Centro de América, el Centro Operativo de Centro de América, está próximo a inaugurarse el décimo, ¿Le puede recordar a la gente cuáles son las funciones de estos centros? Digamos, ¿qué se les puede solicitar? ¿Qué se les puede reclamar? Nosotros hay, a ver, un centro operativo que tiene, tiene camiones volcadores, minicargadoras, tiene hidroelevadores, tiene cuadrillas con herramientas para realizar distintas tareas, reparaciones de espacios públicos, mantenimiento de luminaria, mantenimiento de calle tierra, lo hemos dotado de motos niveladora para también que puedan hacerse mantenimiento de calle tierra, limpieza de basurales, y tenés muchas alternativas, desde lo que es la app ciudadana, que vos a través de tu celular bajás la aplicación y podés hacer un reclamo en el lugar y automáticamente te llega el reclamo y vas pudiendo hacer un seguimiento hasta el momento mismo en que llega la solución y podés opinar sobre la solución, hasta ir al CPC, efectuar el reclamo en el CPC o en el propio centro operativo, el que además de una atención al público, una atención administrativa, hemos generado un espacio en todos los centros operativos, una gran mesa atendida para recibir instituciones, centros vecinales, centros jubilados, los clubes de cada uno de los barrios y planificar el desembarco operativo y el mantenimiento en cada barrio con las instituciones del barrio que saben dónde están los problemas. Juan, ¿y qué se le dice al vecino para el año próximo? ¿Nuevas ideas, nuevos proyectos, cosas que se vayan a realizar? Lo primero es nosotros terminar este plan, nosotros de los 14 CPC tenemos que inaugurar 13, el del mercado de abasto que es el centro y que no lleva centro operativo, es terminar nuestro plan, que toda la ciudad tenga su centro operativo, que todas las instituciones... Y van nueve, ¿verdad? Van nueve, estamos muy próximos al de CPC Colón, que es el décimo, también está muy avanzado el de Mons. Pablo Cabrera, que es el once, y van a quedar el de Barrio Jardín, que lo inauguramos este año. Entre los logros de este año es la puesta en marcha después de muchísimos años que no se había realizado, 12 años tuvo el proyecto del CPC y este año lo hemos logrado hacer, el CPC de Barrio Jardín va a quedar también para mediados del año que viene, conjuntamente con Villa Libertador, que al tener la unidad ejecutora de la zona sur, por decisión y el objeto de la planificación, es que quede el CPC de Villa Libertador para el último, es terminar este plan. Nosotros estamos con una ambiciosa definición en marzo, con definición de parte del Intendente, del Vice-Intendente Daniel Pasearini, de hacer un congreso internacional de descentralización y participación en esto de decir, bueno, a ver, cuáles son los desafíos que tienen las grandes urbes del mundo con respecto a cuál es su representación política, es decir, los niveles de representación política que tiene, y si hace falta o no, discutir y debatir en el seno de nuestra ciudad la representación política. Desde el punto de vista político, ¿estudiás alguna candidatura, algún cargo electivo? Mira, nosotros tenemos la definición, el espacio en el que yo estoy, de que este es un tiempo para seguir gestionando y haciendo. El verano y sobre todo cuando vos tenés responsabilidades logísticas y operativas como la que tienen ahora los CPC, es una etapa del año muy difícil, porque tenés que ver el tema maleza, ver el tema dengue, ver el tema lacranes, ver el tema... Bueno, vienen bien con maleza porque no está lloviendo eso. No está lloviendo, pero te sigue complicando y es un tiempo para hacer y para no desconcentrarse en candidaturas o en instancias de tipo más electoral. Y si en febrero vamos a tomar una decisión y obviamente yo creo que el que está en política y diga que no tiene ambición es un mentiroso, es un hipócrita. Todo lo que estamos en política y nos gusta hacer, queremos estar en lugares donde podamos desplegar planificación, donde podamos desplegar acción, donde podamos desplegar permanentemente ejecución de realidad y transformar la realidad como lo que se viene haciendo en Córdoba y para nosotros un desafío es continuar con esto y obviamente nos vemos en un lugar de definición. ¿Cómo ves a la oposición, digamos, el esquema de lo que sería el macrismo? ¿Pensás que se baja el oreo de su candidatura a gobernador y se queda para la intendencia? ¿Ves una ruptura que los beneficiaría lógicamente a ustedes? Yo creo que yo, primero te cuento a nivel, que es como lo veo a nivel de la ciudad. Para ellos es muy difícil por dos cosas. Primero porque tienen que ser oposición de una gran gestión. Esta, la verdad, que viene siendo una excelente gestión. Y es muy difícil hacer oposición a un modelo de gestión que viene haciendo desarrollo, que viene haciendo transformaciones, que viene recuperando la ciudad cuando vos perteneces a un modelo que significó todo lo anterior. Es decir, atraso, abandono, complicaciones, la ciudad deteriorada. Es muy difícil para ellos ser oposición de una muy buena gestión, con altísimos niveles de imagen positiva, tanto del intendente como de la gestión. Y después ser oposición de un espacio que no se sabe bien qué es. Si vos tenés sectores del radicalismo, sectores del pro, sectores de la derecha, sectores... Han aglutinado un montón de sectores de la política de Córdoba que se van a tener que poner de acuerdo. Entonces, los veo, por lo menos en la ciudad, complicados. Y los veo... Nosotros nos vemos muy bien a nosotros, con lo cual ellos saben que va a ser muy difícil plantar alguna candidatura en contra de cualquiera de los dirigentes que podamos llegar a estar en la disputa, en la municipalidad de Córdoba, hacemos por Córdoba. Porque la gente sabe votar. La gente, cuando te plantea vos que querés un cambio o la continuidad de un modelo que viene levantando la ciudad. Naturalmente, los números nosotros tenemos, el 70%, te dicen, quiero una continuidad. Y no tendría por qué volver al pasado, por qué volver atrás. Por qué volver a las complicaciones, a las dificultades, al abandono, a la desigua, a la falta de gobierno, a la falta de... a entregar a sectores corporativos el municipio. Es decir, la gente sabe distinguir y en eso nos veo muy bien a nosotros y muy mal a la oposición. Por cuestiones de la forma en la que se vota, no se le puede pegar a la elección con la presidencial, pero sí se podría votar el mismo domingo que la elección provincial. ¿Te parecería adecuado separar las fechas o que sea una boleta única y se realice el mismo domingo? Para mí tiene que ser el mismo día. Por una cuestión de economía procesal, ahorrarle problemas a la gente, ahorrarle dificultades a la gente, convocar... Te repito, el cordobés sabe votar, sabe distinguir. Nosotros tenemos el mejor candidato gobernador que Martín Llargora, que viene de... que está realizando una gestión extraordinaria. Te recuerdo que la municipalidad de Córdoba siempre se decía que era una silla eléctrica, que te hundía, que te cocinaba. Bueno, no es el caso. En el caso, cuando hay equipo, cuando hay idea, cuando hay planificación, cuando hay una obsesión por hacer las cosas, está demostrado que se hacen bien. Y nosotros tenemos un gran candidato gobernador. Y cualquiera de los dirigentes o dirigentas de Hacemos por Córdoba puede conducir muy bien una candidatura y eventualmente 4, 8 o 12 años más de Hacemos por Córdoba. ¿Es saludable para la democracia que se reúna Macri con Martín Llargora? ¿Está bien que se reúna, digamos, los adversarios, porque no son enemigos, finalmente? Son sectores políticos diferentes. En la Argentina lo que necesitamos es unir a los argentinos. Necesitamos tender puentes, necesitamos que haya puntos de coincidencia, que haya acuerdos. Lo que va a sacar a la Argentina es grandes acuerdos nacionales que se definen políticas de Estado y venga el que venga, las continúe. Entonces, una reunión entre un dirigente de un espacio político y otro de otro espacio político, lejos de hacerlas bien. Pueden haberse puesto de acuerdo o no. Ahora, es positivo, es altamente positivo. Podrían no haberlo filtrado también y no se enteraba nadie. Sí, o no, digamos. Pero es altamente positivo que haya reuniones de este nivel, como también reuniones de todo tipo. Es decir, no hay que tenerle miedo al contrario. Hay que destacar la voluntad de los dirigentes de reunirse, de tratar de acordar, de tratar de ponerse de acuerdo. Siempre que entre criterio y Martín en eso es muy... Es obsesivo. Es decir, nosotros lo que definimos es política de Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la provincia de Córdoba en términos de continuidad de un modelo altamente exitoso y que le ha hecho muy bien a la provincia como el del gobernador Schiaretti? ¿Cómo vamos a continuar la ciudad? Las preocupaciones de cuando uno gobierna son de cómo haces para seguir gobernando bien. Y la política electoral viene en su momento, se despliega, pero en política el que está en gestión no tiene mejor política que una buena gestión. Juan, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Gracias a vos, Gabriel. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos.